Yo, que pasa chavales, hoy nos traigo una partidica bien sexy Verás Verás Arturo Cegatón Verás Espada reluciente de Cegatón Ay, ¿por qué no? Esa güey fue a la izquierda quien la pusea ¿Cómo, cómo? Bueno, vale, combate, lo paso, hermano Te lo paso Te lo paso, me ha gustado ¿Qué pasa, oro? Qué bueno, picha A ver Buil, me gusta Gladiator, Soberanity Gengis Blackthorn y Spirit Rope, por ejemplo Bueno, en verdad Blackthorn no Yo prefiero Soft First Item Y yo quiero no estar baneado a Monchito Ya que estamos Tú sin Soberst Item en el coach De una persona que no eres tú Y yo sin Sin estar jugando rango Monchito, viste y comenta Pero no se ve ni un coach Pum ¿Cómo, cómo, combat? Díselo, díselo Cagón Díselo, díselo Que no se ha visto ningún coach del Monchito Yo no necesito combat Monchito, perdona que te corrija Pero si lo necesitas Y mira que no lo he visto, picha Ojito Nice Pokes, nice Pokes Bien Bien It's a coach My friend ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces ¿Esto qué mierda es? El pago tiene Tiene Fatal O sea, el Se ha subido el 3 El pago tiene TP Y tú vas a hacerte Unas putas artillas Para perder la wave Quedarte aquí Al 10% de vida, tío Porque te ha subido el 3 Bueno Muy perturbador Pero bueno ¡Chasea y yo! Bien, combat Bien 3-0 A ver si no haces mierda Y te quedas en libia Está bien Un parmito de chill Agente tricky Elabora otra vez tu pregunta Por favor Espera, espera ¿El comba se acaba de hacer El blue perfectamente? Se ha hecho Sí Se como me ha dado el blue Esto es Esto es noticia Esto es titular ¿Qué cojones acabo de ver? Pero esto es mortal Vale, eh Y una cosa Una cosa Una cosa Una cosa Una cosa En la última vez En el coach del combat Haciendo una rotación buena Coleando en su power spike Rotación perfecta De 10 Segundo blue Combat Se me solea El blue de la manera Perfecta Prácticamente A ver Combat Tengo dos Tengo Bueno, tengo tres teorías La primera A ver ¿A quién ¿A quién la has dejado la cuenta? A nadie, ¿no? No puedo decir Porque te vuelven a banear La segunda No, a mí no ha sido la cuenta Si no, iría 5-0 La segunda Eh ¿Cuál era la segunda? Bueno, la tercera Después de 50 coaches ¿Ya ha sido para algo Combat? Ah, y la segunda ¿Estabas escondiendo tu potencial? No O sea, estabas jugando Así de mal Siempre Porque eras así de malo Exactamente Vale, ¿ya has mejorado De repente la nada? Pues no de la nada Hombre, de un día para otro Combat Porque En los 40 primeros coaches Había una mejoría Del 1 al 2 Y en los últimos 2 Había una mejoría Del 2 al 5 O sea, eso es un día para otro Pero bueno Vale ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ya me está tocando el huevo otra vez ¿Ves cómo limpiar esa wave? El capullo No me quise gastar el 1 ahí Este aquí es el squad con miedo Tío monchito Eres consciente ¿Eres consciente de que ha ganado 3 ligas En los últimos 422 años, no? Así como dato Vas perdiendo Contra el Manchester City Y la Copa del Rey No la has ganado ¿Qué pones? ¿Qué escribes? ¿Qué escribes? ¿Qué eres? ¿Como Courtois? ¿Qué dice que Que nos metimos 4 De suerte? Sí, de suerte que nos metimos 8 Cabrón ¿Qué es? ¿Qué es? Está guayla, mochito Está guayla Báguate ya Báguate ya Me viene No da una Shaking Arthur, ¿qué dice Gip? ¿Qué dice Gip? ¿Me puedes hacer el favor de dar algo a cáncer bien, combat? A veces no veo el número o no veo la animación, solo lo pico antes. No sé cuál es. El eje de la cámara es correcto. ¿Qué está hablando el Triki? ¿Te refieres a los bordes negros? Los bordes negros estos son del combat, que está cogado y no se ha grabado. Yo no puedo hacer nada. No sé cómo se ha grabado. Fue baneado. No jodas, ¿la han baneado? Ya decía yo que estaba muy callado. Pensaba que le habían borrado el mensaje y ya está. Hiu Chulti del Shukuyomi. Que acabo de ver, comba. Totalmente innecesario el blink y la ulti. O sea, la ulti... ¿Por qué la tiras? ¿Qué pasa? ¿No te pueden hacer un countergank y tener la ulti ready? Por si acaso. ¿Y el blink para qué? Si está balado ya casi, cabrón. Yo, Dani. Muchas gracias por esos 14 meses. Ya estoy. Vale, Bok. Pues le quedan 24 minutos a esta partida. Muchas gracias por la sub, chavales. Deja esta mierda ya. ¡Ojo! Me ha hecho caso. Pokéa, Pokéa full. El 2 primero siempre. Combat. El 2 aquí siempre. Siempre aquí el 2. Siempre. Para luego meterle el otro 2 sin poder fallarlo. Porque es imposible. Porque lo tienes melee y el lowe out. Y luego tienes el 1 a melee, cabrón. Pero es que aquí falla... No pasa nada. Ah, no. Bueno, le das el 1. Pero aquí falla el 2. Y luego aquí tienes que tirar el 3. Ya tienes la habilidad del mal. Porque después cuando tiras el 2 no tienes nada para hacer follow up. Si es que no... No hay más. ¿Cuándo Poké? Pues depende. Hoy le vas a dar el counter. Hoy creo que estamos varias personas. Quizás podemos hacer in house. Y vamos a usar la squad anyways. Eh... Te queda una semana. Pa' ahogarlo. Si quieres le damos un poco después. ¿Yo te habías pasado la liga? Ah, no. Te quedaba... Pues si quieres cuban ahora podemos... O sea, terminamos en might. Le doy al counter. Nos echamos un par o tres de... De in houses. Entonces... Y cuando terminemos... Si estás... O si quieres... Le damos a... Le damos a capturar al ho-ho. Y luego... Hacemos la liga. Y ya está. Vale. Buena presión anyways. Pues... Y es gratis. No se cuenta conmigo. Estás en el grupo donde hablamos. Todos... Todos los días que queremos jugar. Si no lo lees, cabrón. Vi que... Que te mando un mensaje... Un mensajito... Privado. Pues yo que sé. Intuyo que no estás y ya está, ¿no? Si tampoco estás en el sim. Que yo... Porque limpias tan joidamente mal. Combat, tío. ¿Y dónde vas? ¿El Solanity son dos mil de más? Dos mil cien. Que yo te podría haber hecho un proxy, tío. No seas cutrón. ¿Qué pasa, taco? Señales de humo, sí. Pensaba que tenía que leer lo que ponía y digo... ¿Y yo? ¿Esto qué es? Jones. El Jones no me contesta, cabrón. Ni aunque le paguen. Y mira que es su trabajo. Pero ni aún así, cabrón. ¿Con qué solo puedes rentar? Lo puedes hacer con Kuchilai y con Arturo. Creo que son los que más potencial le vas a sacar. ¿Quieres que el Jones te conteste también dos días? De hecho, sí quiero. Pero es que no quiero que me conteste. Quiero que me confirme que estoy desbaneado. Eso es lo que quiero, cuban. No sé si... No sé si sube mucho el precio... De la... De la request. Pero me la pela. Yo lo pago. ¿Viste la Tierly de Dios? Se me ha divertido de jugar de Final Game. Seguro que Tier está en la F. Y no lo voy a ver porque Final Game me cae bien. Pero picha, si tú tiras pesta y el mío te va por el culo por lo que hay. Che la vida. Che la vida. Que no digas eso, cuban. ¿Qué haces? ¡Ultea a ley yo! Más rápido, combat. Pasa teta. ¡Ultea! 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 Y una vez que esta blona en medio y lleva en media sin ultiar... Puede estar forzando cosas, tío. ¡Ultea! ¡Ultea! ULtea. ¡Ultea! O sea, es lo que Ulteas Y vas pegándole cargas Más, cargas más ulti De las que ya hubieras tirado Siguen a Terrayes, tío Si además están en los medios Ah no, si es Aracne Bueno, no he visto Aracne en la vida Y es un Aracne, tiene doble Tiene 150, cabrón De defensas físicas Y tienes 2000 de vida ¿Me explicas que vas a un Aracne under level? Bueno, under level, nivel 11 Explícamelo, por favor Absolutamente nada, ya te lo digo yo Es una pregunta retórica ¡Ahí, ulti! ¡Bomb! Está ahí yo Mira, ahí ya hubieras cargado la mitad la ulti Mínimo El 2 te carga un montón Y el 1 mele también Ulti ahí en la boca Nivel 13, ulti en la boca Nivel 13, ulti en la boca La ulti pica ya, nivel 13 No ultea Invade el blue, por lo menos Invade el blue Se le acaba de ir Deja que tire el 1 Deja que tire el 2 ¿Ya está? ¡El 1! Knockup Knockup Stump Nice Aquí, combat Cuando el pavo te tira El 1 y 2 Aquí, cuando el pavo te tira El 1 y el 2 Tú tienes que tirar Aquí ya, tienes que tirar el 1 Y el otro 1 Porque si el pavo ulti aquí O sea, este ulti es una puta mierda Esta ulti es una mierda Porque el pavo tiene ulti A no ser que lo haya gastado antes Y yo esté empanando ya Pero vamos, en caso que tenga ulti Se va a librar de tu ulti Porque la estás tirando fatal Y se va a librar De la mitad del daño De la del Tsukuyomi Y encima se va a comer poke Cuando caiga Y además no tenéis visión De la jungla, de la aracne Y pueden ir Tic, 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 tic Y haceros el counter gun Que no va a pasar nada Porque vas a ganar la team fight tú solo Sí, pero tienes poco manada también Entonces aquí El 1 y el otro 1 instant Hermanos, ya está No hay más No se aceptan discusiones Y luego cuando el pavo ulti Porque va a ultiar Porque tiene que ultiar O lo que sea Pues ahí ya ellos Cuando caigas Coge su y tira la ulti Porque el pavo no se va a ir En ningún lado Pero es que esta ulti Es muy random Porque el pavo puede ultiar O sea, yo no sé por qué no ulti aquí No sé si es que el pavo ulti O en base o qué Pero vamos Ponte en la situación De que tiene ulti Y ya está Y si el pavo no tiene ulti Y si el pavo no tiene ulti Porque lo sabías de antemano O lo que sea Pues entonces no va a dar Ni puto caso que te he dicho Pues la verdad No tienes este 3 Tira el 1 y el 1 mejor Bueno, en verdad ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Dios mío Tienes una wave ahí Tranquilita Tío, esperándote Quita esto Tío, de aquí Bueno, ya no lo veo, tío Pero tenías ahí mínimo 3 minions Y la wave que estaba viniendo Y ahora no te va a dar Ni pa' wars Ni nada Sí, ya la rota Muy bien pa' la goal Muy bien, tío Y los wars Y la presión de wave de izquierda Ahora mismo puede estar La wave en tu des O no Mira Porque tú tenías full wave Y el otro tenía 3 arqueros Nada más Tú, la wave se ha pushado Has perdido todo el farmeo El chuck no Porque él ha ganado entero Y ahora tú vas a perder la wave El chuck seguro está ahí Y está haciendo una rotación Donde tu equipo ya está haciendo la goal ¿Qué pasa, warrior? Combat, esto puede ser duro de escuchar, hermano Pero tu equipo va a 15-1 No te necesitan No por nada O sea, le sacáis 5k El 3, el 3 Estaba bien atirándolos ¿Qué te hace después del Gengish? La verdad En un Spirit Robe Esta mantequilla Tiene en la boca Vale, vale, vale Haber luteado ahí Una vez falta de pillar el loot, cabrón ¿Dónde no blinques? ¿Qué haces? ¿Dónde vas, tío? ¿Por qué te precipitas tanto con el knockout? Y el silbano ¿Qué haces? ¿Qué blinquea? ¿Qué blinquea? Dios mío, mi vida ¿Esto qué rango es? Combat La de siempre, plata La de siempre, ¿no? Sí, la de siempre Mantequilla 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 Cortarle el passing ¿Dónde vas, Sylvanus? ¿Estás segura Cortarle el passing Y tu equipo Se puede encargar De la kill? A ver Está claro Que tú quieres la kill Pero no Tampoco te ha pasado nada Blinque Blinque al vulcan En medio Blinque al vulcan En medio Blinque al vulcan En medio Dios mío Qué miedo al éxito, tío ¿Qué está haciendo Un Sylvanus? Tío Qué miedo al éxito Veo aquí Que miedo Qué aracne Me suda la polla El aracne Tienes 3.000 de vida Tienes 3.000 de vida La que le está quedando Al combat Si Es porque es combat Hermano Si yo lo quiero mucho Él lo sabe Pero deja de cagar La combat Seguro que es voluntario Le he obligado yo A que lo haga Y acá Cada vez que juego Una partida Escucho tu voz En mi cabeza Pero creo que al Bok Le insulto más Más que nada Porque el Bok Es más tonto ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces Pro? Sí Ahí ultale ¿Qué va? ¿Qué va? Reaver Todavía no ha vuelto Ahora, ahora, ahora Se hace ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Yo no veo ese ataque Cabrón Era bait Bueno, ni te creas Bueno Si era bait No confío ni en mí mismo Dos ulti Ulti ya Bueno, ¿me quieres ultear? No, no me la gaste Sosas cojado ¿Qué haces? Ultea cojones Debería, bueno Ahora ya La va a ser más Seguido Coma tampoco de fraude ¿Qué va a haber dicho? ¿No había limpio el propio Puedes limpiar la wave bien? O sea, entiendo la parte De comerte torretazos Porque te curas 800 de vida Al segundo Pero ¿Por qué coño, tío? Me dejan minions Mira lo que le he dicho Mira lo que le he dicho Al principio de partida Vas 3-0 Espero que no hagas Absolutamente nada Y te quedes en línea Sin hacer nada Estás haciendo absolutamente nada Quedándose en línea Quitando una media rotación Que ha intentado hacer en la gol Pero es que El cabrón Tampoco le está abusando al Chuck Es nivel 13 Y no le está abusando Zorneaba el vulcan Blink ulti al vulcan Ya, ya Acaba de blinquear Acaba de blinquear ese hombre Nice Ahí tira el 3 mejor Para que cuando le termine de hacer Ahí no tires el 3 Picha Si todavía lo está viendo con el 2 Ahí con ese vulcan Es mejor tirar el 3 Para pegarle Y para cambiar el target Rápido ¿Me puedes explicar Que ha sido esa ulti combat? A la tarde No blinques No blinques Yo Dark Muchas gracias por esos 6 Sigue baiteándote Yo Combat Mi pana Mi pana Tío ¿Tú ves al aracne aquí pegándote? No En cuanto te tira el 2 Vas tú Y tiras el tuyo Y te vas con el otro 2 Que lo tienes aquí ya Entre pita y flauta Se te recarga el cooldown del 3 También ¿Por qué no me haces eso? Y te baiteas Tienes al silvano y el acni detrás Pero miedo de qué Y yo De un aracne Que te saque A la que le sacas 3 niveles No Combat No Así no Así no Combat La verdad Y ahora aquí Deja de De usar Habilidades que son necesarias Usa el 3 azul este peruano Que no sigue para nada O el otro 3 Aunque sea Que te lo pueden cortar Pero un slow Y un knockout Tira anti el loco En el 3 de la aracne Me suda la polla No le va a quitar 500 de vida Se la podía haber liado De mil maneras diferentes Ya Y lleva un Asi Y más kill Si lleva un Asi La aracne cabrón Si llevar un Serrate Te lo compro Pero un Asi Yo no sé ya Ni lo que está bien Lo que toma Combat Hazme las habilidades Tío Hazme los A cáncer Con las habilidades ¿Sabes como es? Te he sido a un millón de veces Tío El de básico habilidades El Asi Tiene penetración Ahora el Asi Tiene penetración Tiene 15 Tiene 15 Tiene flat Tiene flat Ah vale Pensaba que era 15% Donde va 15% No es flat Eh Bueno vale Pues en vez de 203 Hubiera tenido 120 Y lo que sea 170 Y lo que sea No sé por qué estás tan cagado aquí Sigue presionando Claro picha Has perdido la presión Has perdido El sitio Para presionar Te has ido Medio Medio Y ahora has vuelto Te pokean a full Rompe las arañas Ahí Y cargas pasiva Con el 1 Ahí Instant 2 Knockout 1 Ha tardado mucho Ultea ahí Ultea ahí No ulteas Busca al cupido Míralo Ulteale No tiras el 3 No tiras el 3 Que te he tirado la ulti Bien Sigue, sigue Sigue zaneando Está bien Ahora podría hacer la bola ¿Ya está? El perro mapache No sea mapachoso ¿No? Zanea 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 ya Dejaré esa mierda Dejaré esa mierda No sé La verdad que está haciendo Silvanus Pero bueno Vale Huele fatal No por nada Sí, ya Muy mal Huele fatal No me di cuenta Que ya estábamos Manos Estábamos todos muertos El por favorito Probablemente el gangster Y les digo Si ese mapache ¿Cómo se llama más? ¿Cuál? El koji Me reconoció Es el perro mapache Me reconoció en el lobby Ya pues Ni idea Quien seas tú Compate eres tú ¿Qué pasa milagros? Sí La verdad que me sorprende Que la peña sea alegre De tener al combate En el equipo Una cosa Que te estaba haciendo Una witchblade Sí Sí Vale, vale Yo como decía El Delict Dagger Con Arturo Aparte de horrible En verdad Me quiere hacer un Arturo Con full movement Blink Blink 3 Es un Vulcan Ay Dios mío Combatage Tío Te odio Tío Te odio Tío Yo Medina Muchas gracias Me parece Twitch Prime Bien sexy Huge ulti La verdad El Shukuyomi Mi muchito ya no ha vuelto Huge bitch El Shukuyomi Ojito al Agni Das ofensivo A los Warchi Yo Eso quitan a 21 Eso es free kill Del Aracne Estaba claro Ay Me falla El Stunt Tío Joder La build Del Shuk Dios mío De mi vida Tío Kadukus De primero Con Breathplay Nerfeado De segundo Y Runeforget De tercero Le suda La polla Todo A ese hombre Si hubiera ido yo A la wall Por defender El Piro No supe Qué hacer Tú aquí Al Fire Tú aquí Al Fire O sea Al Piro Si ya lo has visto En izquierda Y no lo has visto En ninguna De esos dos Warch Es que nadie Va a ir A defender De la wall Pero tampoco También te digo Ese ward Si ya lo está Viviendo antes Y si ya no está O sea No está mal Ir por medio ¿Sabes? Porque ahí puedes Rectificar Ir cualquier lado No está mal Cuidado ya Cuidado ya Cuidado ya Cuidado ya El fallo Que le veo No abusar Con los gankeos A medio Cuando sacaba Tanto nivel Aprovechar así Para los objetivos Punto positivo Para el listo De la clase Agente Tricky Estamos todos De acuerdo ¿Verdad chavales? Correcto Tiene toda la boca Y tiene razón A ver si me haces caso Combat Quita eso No me blinques No me blinques Gracias ¿Qué pasa ninja? Esa no tiene ulti Pokeala Pokeala Ahora ulti al cupido Ya Ulti al cupido Ya Sigue Siguele 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 Está el vulca al lado Míralo 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 Blinquea Blinquea Divea 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 Slow Slow Ahí Combat Y ahí Beats Prebeats Esas No Esas Vines Siempre Vuelve Vuelve ¿Dónde vas? Claro Pichado El Chuck Hermano Que esto no es una ONG Las kills son Tuyas Hasta que se demuestra Lo contrario Combat Fabila ¿No? Deberíais hacer el fire No creo que Deba ir a ver Apago el cubante Que lo es este coach Debe estar entre los 2.850 y 3.000 Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Medina Presiona 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 Yo Dani Muchas gracias Hermano Por esos 29 meses Bien perrotes ¿Qué te pasa En el ratón Y yo ¿Por qué tiras el 2 ahí? No sirve para tirar el 3 No se puede fallar Y aquí tienes otra vez el 2 Para hacer knocka Y pilear No se puede fallar Pero Lulú traes las paredes No Y yo me he dicho ¿Qué es esto? ¿Tú qué es? ¿Qué pasa ahí? Eh ¿Qué pensabas? Que tenías el otro 1 Y por cierto El azul Si atreves las paredes No ¿Qué hace? Eh Tirar Yo creo que de aquí Podéis ganar No creo Bueno igual Sí Yo creo que sí Bueno El joyo se ha vaqueado No sé por qué No Entonces no podéis ganar De aquí Porque el daño Está puchado Está puchado Quizás sí Echete un 3 ahí Y luego te vas a limpiar A wey Eh Ah mira Este team fue Muy bien Ojo Combat Realizing Realizing Quien puede matar A su equipo Y zoneando No hay problema Fijado eh ¡Poom! Muy bien Muy bien Combat Pantequilla Te viene algo bien Perro Tejujuy Verás A ver la mierda Que me hace Por favor Cálleme la boca Quiero verte Hacer una buena play Ojito eh A ver A ver Brink a zoom Con la ulti No eh Eso es muy puto Bueno vaya Te lo compro Bien Combat Bien La verdad Que la mejor play Aquí era Blink a zoom De una eh No te En plan Te lo he dicho Porque pensaba Que ibas a hacer eso Y ya te quería quitar mérito Eh Era la play correcta Míralo Si se te han puesto En fila india Cabrón Blink a zoom Aquí Y mantequilla Y mantequilla O sea Este dos Cutrón Ese dos No sé Para el cupido Se podría haber Daseado para la derecha Y yo hubiera perdido El potencial De doble ulti Pero bueno No está mal Simplemente que había Una jugada mejor Porque acabo de escuchar Alguien diciéndome Ánimo Julio Y no es del Estimil Comba Y no se ha suscrito Nadie Que acaba Que está pasando Que acaba Que acaba De pasar ¿Dónde? ¿Del video? Vamos a Ah Que han donado Ah vale Hostias Eh Que ha sido tu Frisler ¿Cuánto ha donado? 40 pavos Muchísimas gracias Hermano Eh A ver Espera Te lo miro Que rico Muchas gracias Frisler Hermano Eh Ya me he rayado Me he rayado Por un momento Porque no ha sido A la alerta Tío Y yo me he rayado Eh Hostia Muchas gracias Hermano Por la donation Eh El monte El top Por cierto Aprovecho para decir Que el torneo Pues en cuanto me contesten Dependiendo de si me dicen Si o no Pues lo mando Bueno O sea Independientemente Pero no dependiendo Independientemente De que me banen O me demanen Eh Mandaré los O sea Pondré Ir poniendo ya Los de estos Eh Vale Combat La verdad me ha gustado La partida Eh Simplemente O sea Me ha gustado Pero Eh Podrías haberlo hecho Bastante mejor La verdad Eh El principio estaba muy bien Todo muy bien Quitando el hecho De que has ido A por unas arpías Cuando el otro tenía TP Y te iba a ganar La presión de la wave Todo bien Eh Luego Has hecho unas cosas Muy raras Cuando tenías tantísima Ventaja Y que no estabas Aprovechando Hermano Eso es un crimen Luego Me has hecho unos bugs Un poco raros Pero no del todo malos Simplemente un poquito raros Más que nada Porque te tenías que esperar En base Cuando podías haber hecho Otro proxy Y ya Y además haber pillado wards Luego alguna rotación La de la gol Era buena idea Pero mala ejecución Evidentemente Porque Habías baqueado mal Como te he dicho Con 50 o 60 de oro Que te quedaba Eso son 20 segundos Cabrón Para el full genjis Y además iba sin guard Ni nada Mientras que la wave En izquierda Se estaba puseando Luego Eh Tienes que ser más agresivo Tío Estás contra un vulcan Eso es blink 3 instantáneo Y donde vaya el pavo Tú vas El 3 del El 3 del Del one you O sea Del arturo Es como la ulti one you Le puedes dar con el as Y le puedes cambiar de ritmo Cuando quieras Hasta que se termine Así que haz eso Dependiendo Donde se vaya el pavo Si vale Tiene mucho Un buen speed Si no la lias mucho Siempre tienes el 3 Y luego instantáneamente El 2 Y ahí ya se le va a quedar La pasiva Y le vas a meter el low O sea Perdón Le metes el low previo Y luego el knock up Ya estando el low Y luego le tiras el 1 Y luego le tiras la ulti Full cargada Porque seguramente La tenga ya full cargada Y eso es muerte O forzarle vicia a Eji O que venga el otro equipo entero Y venga tu equipo Forzado una team fight Que 100% ganáis Me ha faltado eso En un millón de team fight Combat Luego al cupido Lo has hecho Bueno focus No ha estado mal Teniendo en cuenta Que es un cupido Es un poco sida Jugar contra él Con Arturo Que pasa Alberto Si Pero es que eso Contra el vulcan Hermano Es como si pierdo línea Con velona Con til Contra una velona Es criminal Es como si estás contra un Merlin Y no le estás blinkeando Instant Para forzarle O sea blink Knock up Por ejemplo Y luego Le va forzando el dash Y te tiras tu luego El 3 azul Luego te tiras el otro 3 Para chasear Cosas ¿Sabes cómo? Cosas Para hacer el foco Al medio Luego la Wubile está bien La verdad No me quejo La Wichley Bueno A mi no me gustan las auras Porque se me ve En caso de que quiera hacer Un ambush Y lo que sea Pero vamos Contra Aracne cupido Y velona No está mal La verdad Al Chai también lo putas un poco Por si quiere cargar la pasilla Pero no es un poco relevante Pero bueno Es que eso Los activos Más rápido Más rápido Las ultis lo mismo Más rápidas No pienses tanto Hermano Comba hermano Que muy bien Bien espabilado Los últimos Punto positivo Te doy un 7 Un 725 Vale Gracias Venga hermano Muchas gracias Muchas gracias Gracias Un león Doctor res